Hey que tal amigos y youtube fanáticos de los autos, como siempre todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido El día de hoy razones por las cuales deberías comprar un 4Runner o 4Runner en vez de Toyota Land Cruiser Prado Vamos con este video Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido Si necesitas asesoría en el mundo de los autos visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com Principalmente no quiero que me malinterpreten o me malentiendan Ambos productos son excelentes en todos los términos Sin embargo te voy a dar unos puntos por los cuales yo considero para un tipo de público en específico Sería mejor comprar el 4Runner directamente a comparación del Toyota Land Cruiser Prado Así que arranquemos con aspectos generales Inicialmente ambos productos se basan en la misma plataforma J-150 Además compartida con el Lexus GX460 Toyota Land Cruiser Prado Y 4Runner o 4Runner Ahora, esta plataforma es de chasis convencional En forma de escalera o de bastidores Por ende la rigidez estructural de esta plataforma J-150 Es ideal para practicar 4x4 Sin embargo, el primer punto y uno de los más importantes Sobre el cual escogería el 4Runner por encima del Lexus GX460 Y Toyota Land Cruiser Prado Es su sistema de suspensión El sistema de suspensión del 4Runner está más afianzado para el confort de marcha Sin embargo, cuando hablamos de Toyota Land Cruiser Prado Es un tipo de suspensión un poco más rígida Especialmente preparada con más fierro para la durabilidad Sin embargo, hay que entender algo bastante importante Dentro de la gama de vehículos de 4Runner Hay dos variantes específicas O por lo menos para los diferentes mercados Las dos variantes de serie son las SR5 Especialmente diseñadas para un poco más de deportividad o 4x4 Y las Limited Cuando hablamos de las versiones TRD TRD Pro es otro cuento totalmente aparte Estas serían mucho más capaces para el tema de 4x4 En cuanto a estos términos Sin embargo, el sistema de suspensión en ambas versiones En las de serie En la SR5 y en las versiones Limited Son mucho más cómodas que las suspensiones que vamos a encontrar en el Toyota Land Cruiser Prado Aquí va lo siguiente Si tienes una familia con niños pequeños Es mejor que te vayas directamente por el Toyota 4Runner Porque la suspensión hacia la parte trasera y en la parte de delante Cae con menos firmeza Y esto va a evitar que tus niños sufran en esta camioneta He tenido la oportunidad de probar ambos productos fuera de ruta Y la sensación después de un día de trocha en el Toyota Land Cruiser Prado Después de la segunda fila de asientos Es un dolor impresionante en los riñones Y claramente esto sucede porque los fierros del Toyota Land Cruiser Prado Son mucho más rígidos que las del Toyota 4Runner Así que por confort de marcha Te recomiendo a compra el Toyota 4Runner por encima del Toyota Land Cruiser Prado El segundo punto por el cual decido directamente por el 4Runner En vez del Toyota Land Cruiser Prado Es que tiene igualmente tres filas de asiento Pero en el 4Runner se encuentran dividida de mejor forma La carrocería del 4Runner es un poco más cuadrada que la del Toyota Land Cruiser Prado Por ende la habitabilidad interior va a ser un tanto mejor en el 4Runner Siendo la misma plataforma Y precisamente hablando de nivel interior Las calidades de los materiales son exactamente las mismas Que vamos a encontrar en el Toyota Land Cruiser Prado La ventaja significativa no es que tenga un mejor espacio por la carrocería O que las calidades de los materiales sean exactamente las mismas Sino que el precio del Toyota 4Runner directamente te entregaría más por tu dinero El otro punto bastante interesante es la relación costo-beneficio El precio del producto Cuando hablamos del 4Runner arranca en 189.300.000 pesos para mi país Al cambio serían aproximadamente 54.271 dólares Y cuando hablamos del Toyota Land Cruiser Prado en la versión de entrada Recordemos que ya no se venden las versiones TX Sino TXL o TXL1 Vienen siendo 242.100.000 pesos moneda colombiana Alrededor de 69.409 dólares La diferencia son casi 54 millones de pesos moneda colombiana Una equivalencia de unos 15.000-16.000 dólares aproximadamente Por ende significa que es la misma plataforma El runner tiene mejor espacio Buena calidad interior Es más cómoda al andar Y aparte de esto te estás ahorrando casi 16.000 dólares en la compra de este producto Por este motivo inmediatamente sería más factible comprar el Toyota 4Runner A diferencia del Toyota Land Cruiser Prado El tema de precio es muy decisivo Aparte de esto cumplen ambas la misma función Y cuando digo que cumplen la misma función Cuentan con sistemas o ayudas para el 4x4 Realmente exactamente las mismas BSC, control de tracción y estabilidad TRC a TRC Cuenta además con ayuda de arranque en pendientes Control de descenso Diferencial trasero Dependiendo la versión central Sin embargo ya el precio Con ese precio podrías comprar fácilmente dos Toyotas 4Runners Cajas de velocidades con sistemas de rangos bajos Ambas son 4WD 4x4 Full Time Así que en estos términos definitivamente están parejas Y te estás ahorrando muchísimo dinero Y vas a ir un poco más cómodo en el 4Runner Ahora yo entiendo que para muchos el factor decisivo entre una y la otra Está directamente ligado a las motorizaciones Muchos de ustedes de hecho me vienen preguntando De por qué el Toyota 4Runner No monta los motores 2.4 Los motores 2.8 turbo diesel Y es sencillamente porque no sería negocio para ellos Estas camionetas se canibalizarían entre ellas Y definitivamente Toyota 4Runner Por las prestaciones y por el precio que tiene Definitivamente desbancaría fuertemente en ventas Al Toyota Land Cruiser Prado Ahora bien El único motor disponible es el V6 4 litros Para el Toyota 4Runner Una configuración que entrega 271 caballos de potencia Y 381 Nm par de torque A mí me parece que esta es una configuración perfecta Dentro de este producto Y claro está Siendo la misma plataforma J150 Podría llegar a equipar motores 2.8 turbo diesel Pero como les dije no se hace Porque sencillamente el 4Runner desplazaría las ventas Del Toyota Land Cruiser Prado La diferencia obvia aparte del torque Entre el motor V6 4000 Y el motor 2.8 turbo diesel Son los consumos de combustible Y aquí es donde muchos no se deciden por el Toyota 4Runner Sin embargo 15 mil dólares señoras y señores Es la cantidad suficiente para refaccionar este producto Mucho tiempo Muchos años Para que ustedes se lleven una base El consumo de combustible del Toyota Land Cruiser Prado Con el motor 2.8 estaría alrededor de los 35-45 Dependiendo de muchas variables Temperatura, calidad de combustible y demás características Y cuando hablamos del Toyota 4Runner Te rinde aproximadamente Entre 18 a 25 kilómetros por cada galón El Toyota 4Runner llega directamente con motor gasolina Y el Prado llega también con las versiones motor V6 4000 Y versiones con motores 2.8 turbo diesel de geometría variable Resumiendo todo esto Mis argumentos para que compres el 4Runner En vez del Toyota Land Cruiser Prado Son los siguientes Cuentan con la misma plataforma Mismas ayudas para el 4 Pro 4 Es un producto con un espacio interior un poco más grande Mismas calidades de materiales en su interior Aparte de esto La suspensión es más cómoda Y más fácil y llevadera para el 4 Pro 4 Es un producto con todos los puntos anteriormente mencionados Que comparte con el Toyota Land Cruiser Prado Sin embargo, vale 15 mil dólares menos Si estos 6 argumentos no son suficientes Para comprar un Toyota 4Runner En vez de un Toyota Land Cruiser Prado No sé que sea un argumento preciso Para escoger entre una y la otra Estas son las razones por las cuales Yo elegiría directamente la compra del Toyota 4Runner Por encima del Toyota Land Cruiser Prado Amigos y YouTube fanáticos de los autos Ahora llega la participación de ustedes ¿Con cuál de estos dos se quedarían y por qué? No siendo más y como siempre nos vemos Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!